No sé qué vamos a hacer. ¿Para qué se metió Héctor? ¿Para qué se metió? No, no, pobre Héctor. Héctor no tiene nada que ver. Al contrario, Héctor me dio una mano. Yo le pedí que se metiera porque él tiene más facilidad de palabra que yo. Pero en realidad, te digo, Isabel, no sé lo que pasó, ¿viste? Teníamos la lista única, no podíamos fallar. Resulta que ahora yo me quedé sin laburo. Los compañeros no quieren linchar a los dos. Héctor se quedó sin la unidad en el taller. No sé qué decir. No sé qué decirte, ¿viste? Eso sí, vamos a hacer. Vos sin trabajo, yo sin trabajo y esperando un hijo. Sí, no, no. No me sale una. Todos los números los agarro yo, che. Todos los números. Lo decís por el embarazo también, ¿ves? Es lo que yo te decía ayer. No, no lo digo por el embarazo. No, 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 no. No lo tomés así, no lo digo por el embarazo. Si el embarazo es lo malito que me pasó, eso... Yo estoy contento por eso, ¿viste? Lo digo por todo lo otro, ¿viste? Sí, ya sé. Bueno, ya se va a resolver. Este... Se lo vamos a tener que decir a Héctor, ¿no? ¿Eh? Sí. ¿Vos no le dijiste nada a nadie? No. ¿Qué? ¿No te acordás tú? Es que me hacés muchas preguntas. No tengo la cabeza bien ordenada. ¿Vos se lo contaste a alguien? No, 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 no y no. No se lo conté a nadie. Pero se lo vamos a tener que empezar a contar a alguien. Sí, sí, ya sé. Estuvo preguntándome. ¿Sí? Y además, es mi hermano y es tu amigo y se tiene que enterar. En algún momento se lo tenemos que decir, sí. ¿Querés que se lo diga yo sola? No. Mañana vamos a ir a mi día y se lo vamos a decir a los dos. Está bien. Y a Marina también se lo tengo que decir. También se lo tengo que decir. Marina. Eh, sí, a Marina se lo tenés que decir cuanto antes porque es peor que se entere por otra persona. Sí. Sí, ya lo sé. ¿Dónde está? Hola. Hola, Marina. Sí, 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 está acá. Te paso. Chao. Traemos la vuelta. Sí. Hola. ¿Tucho? Hola, Marina. ¿Cómo estás? Y, Tucho, más o menos, viste. Estaba preocupada por vos. Como me dijiste que me llamabas y no me llamaste, viste. Pensé que te había pasado algo. Sí, lo que pasa es que estuve, viste, con esto del sindicato y tuve problemas en el laburo, viste. Tuve un quilombo bárbaro, Marina. No, está bien, Tucho, está bien. Lo que pasa es que cuando es así, pegame un golpe de teléfono, viste. Y, viste, pero parece una boludez, pero no, viste, no pude ni un llamadito porque realmente tuve un día re jodido. Bueno, está bien, no te das problema. ¿Vas a venir a comer? No. Ah, tenés que laburar. Sí. Bueno, Marina, yo, este, después te llamo en todo caso. Bueno, Tucho, vos haces como quieras, pero cuando vos me decís que me vas a llamar, llamá, viste, porque yo estoy como dos horas al lado del teléfono. Que te llamo, que no te llamo. Viste, que son cosas tuyas, que si me meto, que no me meto. Estoy todo el día pensando que si te llamo, no te llamo. Bueno, está bien, vos estás bien. Sí, sí, bien estoy, estoy un poco... Bueno, mañana me llamás, Tucho. Yo, 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 mañana te llamo, Marina, mañana te llamo. Chao, hasta luego. Pobre Tucho. Cuántos años trabajando y al final... ¿Qué pasó? Nada, mi amor. ¿Quién era? Nada, no, era yo. ¿Qué habla? No. ¿Estás dormido, Pani? No, no, sí, estaba dormido, pero está todo bien. ¿Estás soñando? No, mi vida, ¿cómo está usted bien? Ay, tengo mucho sueño. No duerme, mi amor. Sí, porque me pareció que estaba hablando. No, mi amor, no. Lo tienen que recorporar como delegado. De esa forma seguro que no van a animarse a echarlo. Ahora sí está hablando. Es que se me ha ocurrido algo. Ahora sí voy a dormir, mi amor. Sebastián. ¿Qué haces? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, me iba para casa. ¿Hablaste con Mauro? Sí. ¿Lo amenazaste? No, no lo amenacé, le dije que tuviera cuidado. Es lo mismo, Sebastián. No es lo mismo. Bueno, para mí sí es lo mismo. A mí me dijeron que Mauro era un tipo jodido. Y me parece que vos podés estar enamorada, podés estar enganchada. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Nadie. Alejo. No. Alejo y Darío. ¿Y vos le creíste? Sebastián, ¿vos le creíste a Alejo? Mauro es una muy buena persona, ¿sabés? ¿Que no te pegó, Mauro? ¿Que me pegó? No, nene, no. Yo les hablo de un tipo que me pega. Bueno, no sé. ¿Te refieres me conocés? Bueno, me preocupé, Valeria. Pero no te preocupes. No quiero tu preocupación ir a Alejo. Déjame en paz. No me aguanto. ¿Por qué me hacen esto? ¿Pero qué cosas le hacen, Matilde? ¿Cómo qué cosas? ¿Por qué no publican la noticia los cuatro avientos de una buena vez por todas? Pero bueno, ¿por qué no? Déjelos unos días. Ya después van a dar la noticia. Es que no me podés aportar mi ansiedad. Bueno. Mi amor, lo que pienso, tráeme mis agujas y la lana. A ver si te dejo algo así me tranquilizo, por lo menos. Está bien, pero tranquilices en serio, Matilde, de verdad. Es que no puedo tranquilizarme. Voy a llamar a Roxana. No, no, no. Tráeme el teléfono. Lo sé, el teléfono. Tráemelo enseguida. Voy a llamar a Roxana. Eso es lo que tengo que hacer. Matilde, en serio, no le diga nada a Roxana. No le voy a decir nada. Voy a sondear, a ver si ya sabe algo. Bueno, pero si ya no le pregunta, no le diga. No te preocupes, no le voy a decir nada. Yo sé cómo manejarme con mi hija. Roxana. ¿Qué tal, Roxana? ¿Alguna novedad? Pero es que, ¿novedad de qué, mamá? Novedad, novedad de, yo qué sé, de la familia, novedad de la vida. ¿Alguna cosa nueva? A esa me refiero. No, no, no. Nada nuevo, nada. Ninguna novedad. Ninguna novedad. Decime, ¿los nietitos? Bien, divino. Justamente ahora le estoy calentando la leche a la gordita. ¿Y de Tucho y Isabel? No saben nada. ¿Nos hemos habido últimamente? ¿Cómo están? Todos bien, mami, todos bien. Todos así, con sus problemas, pero bien. ¿Qué problema? Nada, problemas, qué sé yo. Problemas, mamá. No, no, no. Ahora no me voy a decir nada. Te conozco muy bien. Vos me estás ocultando algo. ¿Qué problema? ¿Qué me tenías que decir? Ay, ¿cómo sos? Bueno, no, nada. Qué sé yo, que a Tucho lo despidieron del trabajo. ¿Lo echaron? ¿Por qué? Lo echaron, sí, lo echaron, lo despidieron. No sé por qué, pero no sé, lo echaron, ¿viste? Ay, pobre Tucho, justo ahora. Sí, justo ahora. ¿Por qué dijiste justo ahora? Vos dijiste justo ahora. Yo dije justo ahora y vos después dijiste justo ahora. ¿Por qué? Ay, mamá, no sé por qué. Por nada, qué sé yo. ¿Por qué dijiste justo ahora? O tenés que no te conozco cuando me estás mintiendo, Roxana. Bueno, porque justo ahora que va a ser padre, ¿viste? ¿Con quién? ¿Cómo con quién? Con, con, con Marina. ¿Qué te pasa? ¿Perdiste la memoria? Ah, por supuesto. Con Marina, claro. Bueno, mamá, escuchame, te llamo más tarde, ¿sí? Un besito, chao. Porra, pobre Tucho. ¿Qué pasó? Está por ser padre doble, así, sí. Es justo lo que ya te trabaja. Es horrible para escuchar. Me va a matar la gana que te pedí, tráeme la gana. Ay, Martín, en serio, le digo. Es carpina esta gana, a veces me de bubanda, porque eso creo que la van a necesitar. A burla, te quedé todo y al río, tráemela toda. Bueno, muchachos, muchachos, les quiero decir unas palabritas, nada más. Bueno, como todos ustedes saben, yo jamás estuve detrás de un puesto político dentro del sindicato, pero nos encontramos en una emergencia. Vinieron dos traidores que intentaron perjudicarnos. Uno de ellos es compañero nuestro, de hace muchos años en la empresa, y el otro que se decía amigo de los trabajadores. Por lo tanto, yo acepto este puesto de delegado hasta que por lo menos... Hay que ayudar a Tucho. ¡Suscríbete al canal!